Hoy declino mi precandidatura a la diputación local por el Distrito 12 con sede en Coatepec, por el Partido Redes Sociales Progresistas. Mi decisión obedece principalmente a que no se cumplieron los dos criterios que establecimos al inicio de la invitación. El partido había establecido a Coatepec como uno de los municipios en los cuales se apostaría a dar cumplimiento al criterio de la paridad de género, algo que ahora se incumple en la candidatura a la municipal. Otro de los motivos de mi decisión es que el partido está siendo secuestrado por personas que quieren imponer sus intereses por encima de los objetivos principales del partido. Justamente estas circunstancias son las que nos habían alejado de los partidos políticos. Sin embargo, confiamos en el proyecto de RCP, el cual a nivel nacional cuenta con ejes y propuestas innovadoras y progresistas. No obstante, en Veracruz la toma de decisiones no es la correcta. Y quiero ser categórico, no se trata de un problema del partido, sino de las personas que en el Estado están tomando las decisiones, quienes motivados por algún tipo de interés personal tratan de raptar el futuro de RCP. Esta decisión la hago totalmente consciente y seguro de mis convicciones personales y principalmente por un sentido de decencia, congruencia y honestidad política.